Mi familia me pide que cocine este pollo casi todos los días. Para nuestra receta vamos a necesitar 3 pechugas de pollo. Cubriré las pechugas de pollo con papel pergamino y romperé las fibras con un martillo. Voy a cortar las pechugas de pollo por la mitad y reservaré. Ahora en un bol añadiré 1 diente de ajo, 2 cucharadas de miel, 120 mililitros de salsa de soja, 60 mililitros de caldo de pollo, 1 cucharadita de sal, 1 cucharadita de pimienta negra y 1 cucharadita de orégano. Mezclaré bien y luego agregaré nuestro pollo. Me gustaría saber desde qué ciudad o país nos ven y agradecer a todos los que siguen nuestros videos. Me alegro de que estén disfrutando de las recetas. Cubriré nuestro tazón con una envoltura de plástico y lo dejaré marinar en la salsa durante 30 minutos. Ahora en una sartén voy a agregar aceite de oliva al gusto y en cuanto se caliente voy a agregar nuestro pollo. Voy a freír el pollo durante 7 minutos por cada lado o hasta que se dore por ambos lados. Haz esta receta de pollo con salsa de soja en tu casa y luego vuelve aquí para contarme cómo te quedó. Estoy segura de que estará deliciosa y a todos les encantará. En otra sartén agregaré nuestra salsa y mezclaremos hasta que el líquido se reduzca a la mitad y se vuelva más espeso. Y nuestra receta de pollo con salsa de soja está lista. Mira lo deliciosa que está. Ahora solo agrega la salsa sobre el pollo y disfruta. Espero que te haya gustado esta receta. Muchas gracias por ver este video hasta ahora. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.